... Entonces espérame un momento Emilio, ¿sí? Porque quiero llevarme un recuerdo de esta noche. De nuestra última participación en el noticiero. A partir de esta semana vamos a observar cambios en la pantalla de Televisa. Joaquín López Dóriga terminó 16 años de conducción en el noticiero estelar del Canal 2. Lo sustituye de Miss Merckler. Ya no estarán Chabelo, ni Lolita Ayala, ni Broso. Y nos presentarán nuevas telenovelas, supuestamente más cortas y mejores. Y programas cómicos supuestamente más creativos. Prefiero perder arriesgando con nuevos formatos y que de repente no funcionen, a quedarnos estancados en un formato que nada más teníamos. Si te pongo un ejemplo, la telenovela, un formato que viene desarrollando Televisa hace 50 años. Emilio Azcara Gallán confirmó que desaparece como concepto el Canal 2 de Televisa, la señal más vista en todo el país, con capacidad de llegar al 98% de los hogares. El presidente de Grupo Televisa nos ha afirmado que la empresa más grande de comunicaciones y también de telecomunicación en el país, pretende ahora estar a la altura de los cambios tecnológicos y de los cambios en las audiencias. Evidentemente es un cambio vertiginoso que ha sucedido en Televisa y en Televisa no nos queremos quedar atrás. Queremos seguir produciendo contenidos de calidad para todas estas plataformas. Ya no se puede hablar de un Canal 2, ya no se habla de un canal de televisión abierta, sino se habla de diferentes plataformas. En realidad Televisa no vive solamente un rezago frente a las nuevas tecnologías o necesita una adaptación de la pantalla televisiva a la pantalla del teléfono móvil. La crisis de Televisa es mucho más profunda que una crisis de pantalla. En 5 años Televisa ha visto cómo disminuyen sus audiencias entre los jóvenes menores de 29 años de manera acelerada. Sus ingresos publicitarios han disminuido ante la competencia de otros canales, de otras plataformas, pero también ante la caída del rating en sus programas. Sus telenovelas no repuntan, sus programas cómicos son aburridos. En la cobertura deportiva ha perdido terreno ante su competencia a TV Azteca, pero también ante canales de televisión restringida, ante Claro Video, ante las redes sociales, como vimos en estas recientes Olimpiadas. La crisis más grave de Televisa es de credibilidad y confianza. Desde el año 2012, cuando surgió el movimiento Yo Soy 132, miles de jóvenes criticaron la alianza entre Peña Nieto y Televisa y reclamaron la democratización de la pantalla en México. Es decir, mayor competencia, mayor libertad y pluralidad informativa. Joaquín, muchas gracias por esta oportunidad y déjame nuevamente felicitarte por 16 años de estar al frente del noticiero más importante de la televisión mexicana. Desearte el mayor de los éxitos en todo lo que habrás de emprender. Sé que estás por participar en otros proyectos y espero alguna vez ser invitado para acompañarte en este programa que has anunciado tendrás próximamente. Muchas gracias y felicidades, Joaquín. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Joaquín López Dóriga representó la imagen justo de lo contrario a la libertad, a la pluralidad y a la credibilidad informativas. Su salida como conductor estelar de Televisa es el símbolo de esta crisis. Se va en medio de una demanda por presunta extorsión contra la empresaria María Asunción Arambrú Zavala. Se va cuestionado por su abierto favoritismo a las posiciones gubernamentales. Se va señalado de cobrar más de 237 millones de pesos por coberturas y entrevistas a modo. El cambio en Televisa no puede ser solo de pantalla o cosmético. Televisa vive una crisis sistémica, similar a la que padece el gobierno, los partidos políticos, el sistema político en México en general. Televisa nunca ha sido una empresa cualquiera. Es el mecanismo más importante de control político, de formación de hábitos y conductas sociales más influyente en la sociedad mexicana. No por nada, Televisa nació el mismo año en que se fundó el PRI. El país es un país precioso, sensacional, generoso, al cual le debemos todos, todo. Y por el país hay que salir adelante. Durante décadas, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, justificó el papel de Televisa diciendo que ellos eran soldados del presidente y que hacían una televisión para una clase media pues muy jodida. Ahora, Azcárraga ya nos quiere contar otro cuento. Quiere hacer una televisión para hipsters y para millennials. Los jóvenes, las audiencias, nosotros inclusive podemos aprender de política de los comediantes, podemos aprender de cultura de los comediantes y al mismo tiempo reírnos de nosotros mismos. O sea, pero siempre con favores para el poder político. El cambio de pantalla de Televisa solo acrecentará la tendencia que ha vivido en los últimos dos años. La revolución de las audiencias jóvenes y adultas que han encontrado otros espacios de comunicación, información y entretenimiento en las plataformas digitales y han abandonado la televisión. El nuevo cuento que nos está contando Azcárraga ya no va a tener viabilidad. En este cuento se juega el futuro de Televisa y con él las dos últimas décadas de miro a Azcárraga ya al frente de ella.